El domingo, anoche cerca de las 23 horas, personal de la comisaría cuarta se ha alertado de un despiste vehicular en cercanías por ruta 3, en cercanías del puente Río Pipo. Allí un vehículo con dos ocupantes, dos masculinos mayores de edad, de entre 35 y 38 años, se encontraban en estado de ebriedad, habrían despistado. Se hizo presente en el lugar bomberos para realizar las primeras asistencias. No manifestaban lesiones, pero tampoco quisieron ser atendidos por el personal. Se hizo presente también tránsito municipal, que realiza el ALCO-Test, arroja un resultado positivo de 2,19. Y se procede a la detención contravencional de ambos masculinos. En la jornada de ayer, también en la intersección de Aldo Motor y Avenida Alem, también allí un auto colisionó con varios vehículos estacionados. Sí, eso fue hoy, un lunes en horas de la madrugada, cerca de las 4 y media de la mañana. En ese lugar se presenta personal policial que es alertado por un vehículo que habría colisionado, vehículos que se encontraban estacionados y se había dado la fuga por la calle Alem. Personal policial empieza las recorridas para dar con dicho vehículo, que habían aportado características los dueños de los otros rodados, quienes también fueron asesorados de los pasos legales a seguir. Se logra dar con el vehículo y el domicilio del propietario. Cuando personal se hace presente en el lugar, sale un femenino mayor de edad que manifiesta que el propietario es su pareja, que habría llegado en estado de ebriedad hacia unos momentos nada más. El mismo se exterioriza del domicilio y comienza a proferir insultos para el personal policial. Estaba en evidente estado de ebriedad, por lo cual queda detenido en la faz contravencional. Y, bueno, en el lugar también trabajó personal de policía científica para realizar el acta correspondiente. Por último, la población de Ushuaia ha acatado bien las órdenes dispuestas por la policía y por el gobierno de la provincia en cuanto a la circulación con la terminología del DNI, la PASTET. Sí, durante el fin de semana, más allá de las contravenciones que son comunes lamentablemente durante los fines de semana que se intensifican, que tienen que ver con personas en estado de ebriedad, ha habido controles dispuestos desde la ruta y en toda la provincia y se ha cumplido con la salida de los patentes y DNI de las personas para la circulación habitante. Gracias por ver el video.